es que no puedo agua de pulga vale 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 que podemos crear tío mejora de autón y mejora de armas que podemos crear tío para este es bueno pero no puedo daño por el derribo cable trenzado necesito y esto vale todavía tenemos muy malas armas vale nada voy a ir así vale esto que es perfecto el juego de verdad tío todo el mundo podía tener derecho a estas cosas tío yo por ejemplo tanto yo me pongo aquí pero también también miro streamer tío no sé y apoyo al que creo que es buena persona no sé tío que aunque quiero decir con esto que todo el mundo debería de poder jugar a estas cosas tío no privar a la gente de estas mierdas tío y la gente debe usar esa máquina para transportar su botín será el orbe donde silence metió a des Mira Ostras, tío O sea, mirad que metió el otro Que metió a un sistema ¿Te vas para adentro, para la cama? No Te vas a quedar aquí ¿Y por qué no te acuestas? Porque Nathan está ahí Bueno, chicos, los voy a pedir disculpas Tengo que llevar a mi hijo para dormir al PEC Que lo tengo sobado ahí Si no, el grande no se va Así que, de verdad, un segundo, tío Somos siete, perdonadme, hermano, no tardo nada Vamos a ver Esto me lo voy a poner El campeón Arriba, arriba Arriba Como pesa, tío ¿Qué duro? ¿Está el campeón? Sí, claro Arriba Gracias. 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 Vale, ya estoy aquí tío, perdonadme eh, es que se me había quedado, quizás que ha pasado igual, se había quedado dormido en el sofá, y hoy tengo sueño, pero hoy quiero jugar tío, quiero estar más tiempo aquí, son las 3 de la mañana, ¿esto qué es eh tío? Entonces quiero darle mucha tralla hoy a esto. Chavales, recordaros, hemos conseguido en este semana y media unos 40 seguidores, estamos a 19 seguidores de los 300, no digo más, menearlo por Facebook, por Twitter, por Insta, yo que sé, moved esto tío, vamos a ver si crecemos, vamos a ver si crecemos, vale, ir hasta aquí esto, examinar, vamos a ver si sigues ahí dentro, mira quién ha venido a ver, mira quién ha venido a ver. Es Valdur. Es Valdur. ¿Amenaza del sistema detectada? No tienes buen aspecto. Tú eres Aloy, ¿vienes a destruirme? Sí, y esta vez para siempre, incluso así eres una amenaza para Gaia, cuando la resucite. Así que aún no has conseguido una copia de Gaia. Si Gaia está muerta, tierra y tú condenados, a pesar de los fallos, he ganado. Joder, qué punto tío. ¿Qué te obligó a hacer Silence? Esto sí me interesa. ¿Qué te obligó a hacer Silence, Hades? Parece que te han vaciado. Silence me interrogó, sí. ¿Y qué fue lo que le contaste? Un error de datos, estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte cuando te vencí en la aguja? Vale. Eso no está funcionando. ¿Dónde está Silence ahora? ¿Sabes a dónde fue Silence? No, se fue hace 12,8 días. Quizá él. Error de datos. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Entonces no sabes nada que yo no sepa. Qué bien. ¿Qué copia de seguridad de Gaia? Copia... Sirens te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Tampoco lo sabes. Habría sido muy fácil. Pues me interesa ya una poca mierda. Basta. Hay que acabar con esto. ¿Cree, Aloy, que todavía puede restaurar a Gaia? ¿Salvar la vida en la Tierra? Sí. Aloy, lo cree. Entonces estás equivocada. La extinción es inevitable. ¿Qué sabrás tú, Hades? Intentaste destruir dos veces la vida en la Tierra y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Ahora no habrá ninguna lanza manipulada. ¿Qué sabe? Estás equivocada. Cada tres veces Hades ha extinguido la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí. Datos intactos. Biosferas no viables abortadas. En los años dos... Dos mil cincuenta y cuatro. Dos uno seis uno. Y dos uno seis ocho. Hostia, tío. Y que de... De eso hace siglos. Para eso te diseñaron. La biosfera actual es... Versión cinco. No habrá una versión seis. Ni falta que haga. Pienso salvar esta. Control maestro armado. Para activar no comunique nombre y rango. Elizabeth Sobet, Alpha Prime. Control maestro activado. Pulando protocolo de extinción. Como vamos. Dice. ¿Cómo vamos? Pues... Acabamos de matar a Hades. Hades es el enemigo de la primera parte. Y ahora mismo se escapó. Silent lo resucitó por así decirlo. Buscando conocimiento. Veo que te has ocupado de Hades Ese es Shilin Ese es Shilin Eh, mañana que es lunes Mañana habrá también Mañana habrá Uno, dos, tres y cuatro Y cinco Muy guapo, tío ¿Por qué crees que te he hecho venir? Tras esa escotilla genética Ya hacen las ruinas de una instalación Donde se perfeccionó el protocolo de extinción De Hades Un proceso que supuso cientos de pruebas Que usaban una copia de Hades ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerla Pero así ¿Qué? ¿Lista para conseguir lo que has buscado Los últimos seis meses? ¿O piensas seguir Con la boca abierta? Todo listo para entrar Muy bien Buscaré una copia en la instalación Para que quede claro, Shilin Como sea otro de tus truquitos Es una escotilla con identificación genética Nadie más puede abrirla en este mundo ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Vuelve a jugarme la Silence Y la próxima conversación Será cara a cara Aunque no dirás gran cosa Porque tendrás mi lanza clavada en la garganta Muy bien dicho Aloe Todo lo que buscabas Y fuiste incapaz de conseguir Durante seis meses Ya está a tu alcance Ya sé que no aprendiste modales Porque eres una parianora Pero en una situación como esta Deberías decir gracias Y yo te diría De nada Bueno Pues nada Vamos a pasarnos La puerta de la muerte Supongo que Supongo que vamos a entrar en Espera identificación Perfil genético confirmado Entrada autorizada Saludos doctora Sobe Por favor entre Por favor entre Por favor entre ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte ¿De suerte? La puerta está estropeada Está claro Pero a pesar de la avería Todavía puedes entrar Si tienes un poco más De paciencia ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram Los llaman Fulgorita Se pueden prender No son lo bastante potentes Como para volar esa puerta Pero quizá lo sean Para abrirla un poco más Exacto Solo funcionará Si tienes un encendedor Procedo a enviarte los planos Para fabricarlo Necesitarás piezas de máquina Y aceite de igniyerba Solo crece bajo el agua Pero deberías poder encontrarla En el lago cercano Lo de las piezas Es más difícil Necesitarás una bobina De chispas del interior De una célula de energía De un zancador Extrae la célula de energía Antes de matar a la máquina O se romperá Vale Bueno Ya tengo algo de igniyerba De las profundidades Ahora por las piezas Vale Bueno La puerta de la muerte Recoge recursos Para el encendedor Recoge una bobina De chispas de zancador O sea que hay que matar A un hijo puta seguro De modo que Me Me hace salir de aquí Para Allí Debe de ser esto A ver ¿Dónde está Su célula de energía? Vale Hay que Despacito No No me veas La célula de energía La marcaré En la pantalla De mi foco ¿Dónde está? Para marcar El componente Es esa Ahí Como lo hago Tío Como Mierdas Es como Un canguro Hermano Qué bueno Me Me Débil Contra Puedo Extraer Esta Historia Es un Ojo con lo Ojo con el tema Ojo con el tema Ahora lo ha solto Vale Y esto Es lo que a mí me interesa Me ha liado Pero bien Vale La máquina Es que no me interesa Que muera Pero Nada Ahora Se la puedo quitar Ahora Si es que no 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 la podemos matar Mañana trabaja No No Mañana Es feriado Aquí Extraer Datos De valor Incalculable El próximo Día Siren Como lo tenga Delante Y el juego Me da la opción Me lo voy a cargar Lo voy a matar Por gilipollas Mejora de armas Que es lo que tengo Mejora de atuendo Y equipo especial Esto es lo que hay Garfio Encendedor Qué coño Es esto Un encendedor Instalado en la lanza Para detonar La La fulgoria Y despejar Obstáculos Hostias Vaya Ya está Oh Ya está Con esto Ya podré volar Por los aires Esa 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 combinación No falla Sin ir más lejos Así fue Como se paré El orbe Procesador De la luz Genial Silent Como te tenga Adelante Un día De estos Muchachos Y el juego Me dé la opción Te voy a partir La cara Ah mira Mira Vale ya podemos destruir Esas movidas Por fin Ya estoy dentro No te entretengas Continúa Con este encendedor Ya podré volar La fulgorita Que vi antes Sí, sí, sí Exactamente Que te jodan Gilipollas No me digas Lo que tengo que hacer Y tú menos Que eres un cabrón Y tú menos Que eres un desgracia Lo que me hacía Mi falta Es que el mierda Ese me diga Lo que tengo que hacer Después de que La que ha liado ¿Por dónde coño Puedo entrar? Busco una copia De seguridad De Gaia ¿Ya? ¿Ya vamos A eso tío? ¿Cómo entro ahí? No puedo entrar ahí Es nada A ver Mira Por aquí Me tiene Me tiene Uff Me tiene Me tiene Esto Guapo Guapa más Bueno Pero nosotros Hay otra puerta De cierre genético Somos unos cracks Seguro que ahí Almacenaron las copias De Gaia Debo ver Cómo llego allí A ver Vale De estos dañados Si es que son Sí, sí Llegadas y tal No es importante Esto no es No es información O sí O sí O sí A ver que lo vuelvo a ver Registro de texto Bueno Básicamente Son datos De llegada Y de historia No es Mierda Mierda Manténgale Manténgale 2 Cómo Cómo No sé Cómo Arriba No sé No sé Cómo Me ha dicho Que puedo Pero vaya Puedo subir Ah, mirad Vale Sí ¿Esto qué es? El Garfio Sí Sí Esto es aquí No puedo tirarlo Vale Porque no está aquí Bien 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 Ya nos estamos enterando De la mecánica de la movida Bien Qué bien Brujo Dice Oye ¿Vas a jugar Del nuevo DLC De Assassin's Creed? Sí quiero Quiero jugarlo Lo que no sé es cuándo Pero Mi intención Es jugarlo Sí A mí Mi puto problema Es que Me gusta mucho La mitología Vikinga Y Y Odín La verdad Es que me fascina O sea Es que Ese es mi puto problema De modo que sí ¿Qué has hecho? Mira Hostia Qué guapo ¿No? Puto movimiento De mierda Qué chulada Mira Me convendría Bajar esa escalera Vale Bájala Y es colgarse así Entonces sí Que lo quiero comprar Y lo quiero jugar ¿Cuándo sale? Y Me quiere explicar Por qué estamos aquí Tío O sea Yo ¿Por qué he acabado aquí? Y esto Vale Esto es por aquí Y además Arriba El problema es que tenemos un montón de cosas abiertas Mira Tenemos Spiderman lo pienso terminar The Witcher 3 Lo tenemos también ahí Abierto Que ese juego Bueno Ese juego Lo vamos Aquí Ese juego Lo vamos a jugar Seguir jugando Cuando Cuando lo apetezca Y cuando vaya El de Witcher Seguimos jugándolo Desde luego Lo que pasa es que vamos a seguir Busca La forma de llegar A escotilla Y dedicación En el interior Escaneo dispositivo Unidad Y como lo consigo Energía Seguire una célula De energía Cargada Y que Coño Me No hay nada Por aquí Sí Claro Pero ¿Y qué hago? Aquí está Tenemos El de las fofas Que lo vamos a acabar También No sé si mañana No lo sé Ya veré Porque estoy De verdad que estoy Muy entusiasmado Con el de hoy El Aison Tenemos también Dying Light 2 Que lo vamos a ir jugando Y Y luego Eso Luego el Assassin's Creed Queremos Quiero también Traer Uncharted De nuevo También Porque lo que me gustaría Es subirlo En 4K ¿Se quiere? Vale Si yo quito esta ¿Qué pasa? Se queda la puerta abierta Ah, vale Genial Vale Muy bien ¿Que no me ha abierto Nada o qué? ¿Qué hay encima de mí? No lo sabemos No Le he puesto la célula ahí Por si acaso Pero si no Pues se la quito Vale No se va a mover de ahí Porque hay que Hay que tirarla ¿Para qué servía esta sala? Quería ver Parece que hay otra consola Que necesita energía Esta Bueno Vale Y entonces A ver ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué? Algo me dice Algo me dice que No Coger, coger No Esto sí tiene que poder subir A algún sitio Ahí Aquí Ahí Vale Un segundo ¿Esto qué es? La consola está apagada Está apagada Necesita Una célula de energía Que hay que buscar ahora Podría probar con el foco A ver qué pasa ¿Se va a hacer más tiempo En el directo que ayer? Pretendo Cuando me des sueño Yo quisiera Yo quiero Lo que pasa es que claro De querer a poder Que son las 3 y 20 Ya está bien Llevamos dos horas Dos horas y media De live Llevamos Vale ¿Esto qué es? Ah, mira tú Ah, vale Mira tú Entiendo la movida Fijaros la historia Claro La célula de energía Que me pide allí Tío Hostia ¿Veis? Esta es la que me pide a mí Aquí abajo Vale Sí Me importa un huevo Has bajado Pues ya Sí A ver ¿Qué activas con esto? Incertala Vale Eh, guau Y esto ¿Y qué quieres? Dice, busca la forma de llegar A la escondilla Aquí está ella Ha sido imaginarme A los muy listillos De Far Zenith Abriendo la gaya de pega Que creamos Y pensar La gaya de pega Un recadito La gaya La gaya de pega Chavales Acá A ver Obregar nuestro mensaje De muerte Y destrucción La gaya de pega Dice ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile Luego tú y yo A celebrarlo Vengo con todo el tema Rollitos de pizza Absenta Un par de hack y sack En cuanto acabemos Volveré con Bryce Bueno Vale, yo creo que Habrá que ponerle aquí Porque Como te pego un tiro En la cabeza Subnormal Te voy a cambiar Hasta el signo Del zodíaco Gilipollas No me hables así Que es mi madre Tonto Chalao Que es mi madre Vale Promesa vacía Listo para su Promesa vacía Lo envías Por favor O sea Que me estás contando Tú a mí Que gaya Tiene una copia falsa Venga bomba afuera Que aproveche Farcenutrios Eh, eh, eh Esa boca chaval Me estás diciendo Que hay una Siempre has sido Mi ídolo Liz Lo juro por mi Difunta madre Que a ti Era religiosa Travis se equivocaba Elizabeth quería garantizar Que la vida tuviera futuro Se preocupaba por todos Vale No sé yo Vale La gente extraordinaria Lleva una vida solitaria A lo Tú y yo Podemos nacer Bien Eh Examinar consola de seguridad Vale Me estás contando eso Tío Eso es lo que me estás diciendo Eso es lo que le estás diciendo A Tito Kratos Y que ha abierto ¿A qué has abierto? Has abierto Esta puertita Mira que bien Vale Vamos arriba Arriba Eso es Perfecto Genial Ah pues no Pues no Pues no Has abierto esa puerta Vamos a ver La movida es esa Pero por qué no me abre La A ver Vale A ver Está mal Está jodido O qué No me has abierto Nada O sea No me has abierto Mi puerta No Pues está Está aquí Vale Esto hay que abrirlo Esto hay que abrirlo Y si no es aquí Tiene que ser aquí No hay más A ver si Algo no hemos visto O no hemos activado A ver Un segundo Aquí no hay que hacer nada más Quitar celula de energía ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde coño? Mirad Ya está abierta Estaba claro Vale 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 Arriba Aquí está Hay otro panel arriba Que quizá yo pueda abrir Arriba ¿Dónde? Subiré más Para llegar a él Subiré más Eh ¿Puedo? Sí Mira Y ahora Vale Se puede subir más arriba Me está entrando una torta Importante ¿Y esto? ¿Y si yo? No Es que no sé Dónde Tengo Exactamente No sé Dónde tengo que ir Ah No me jodas Hermano No Dios mío Hostias Me estás No jodas En serio Tío Vale Pero podemos Por aquí podemos ir Vale Arriba Juegazo chaval Qué puto juegazo chaval Bueno si ya Bueno básicamente ya no Sí pero ahora vamos a bajar la escalera esta Sí porque Las historias que hemos caído No sé yo por qué A ver Y él dice Arriba Yo entiendo Ahí Bien Esto Eh Pero yo no sé si voy a poder No Algo estoy haciendo mal Yo verdaderamente es que no tengo ni puñetera La movida está aquí Pero no Vale A ver Bueno No creo que mi Garfio pueda engancharse Pero desde aquí sí Tendré que saltar Ajá Muy bien Genial La instalación continúa Por ahí Sí pero por dónde Hay que echar un vistazo Ahí abajo ¿No? Vale Un segundo Aquí escalera Bajamos escalera Muy bien Y esto Vale Vale Hay que quitarse Y ya está Bueno Puerta cerrada Por lo pronto Aquí Lo guardaré Para más adelante Bueno Pues como tú quieras A ver Hay unos datos Malas tentaciones Aquí Trap He desenterrado unos viejos archivos del proyecto Servidumbre a la acnida Sol de antes de que llegara Hades Teth Teth No es Ni la mitad de concienciudo De lo que cree Lo que tramaban por aquí Sus pequeños esbirros Madre mía Y encima Aprovechando algunas cositas más inconfesables de proyectos rancés El abacerebro Esto es más Moldavia Por supuesto Pero también Diablillos Prometedores Como sobre todo Mesmer O mi favorito Sovereign Bah Esto no me dice nada Vale Me importa Un puto huevo Me importa un puto huevo La noticia De las cartas del mamón ese Vale Explora la zona de instalación Vale Segundo Esto si me interesa Si Vale Si por favor Reproducir Joder tío Estamos Ah que hay que tragárselo ahí Joder tío Estamos muy altos Fuera del campo insonorizador 150 decibelios Al menos no nos oye nadie ¿Qué me cuentas Trap? Nos conocemos hace mucho Y nunca había estimado a nadie Vale Hay que escuchar el rollo Porque el código tiene que estar ahí No puede ser de otra Joder tío Estamos muy altos Fuera del campo insonorizador 150 decibelios Al menos no nos oye nadie ¿Qué me cuentas Trap? Nos conocemos hace mucho Y nunca había estimado a nadie ¿Por qué nos la pegas con Farcenet? A ver necesito el código tío Siendo el código no cojando O sea iba a contártelo Si les daba una copia de Gaia Me hacían un hueco en la Odyssey Pero les dije Que reservaran dos asientos Porque mi colega Trap venía Sí, está muriendo ¿Estás bien? Sí, está muriendo Están matando Ahí está el puto código Así me gusta ¿Está entero? Guay Gracias Hank Hemos acabado Seguridad Ya podéis recoger a Hank Shao Vale No Sigue respirando Dame el código Aunque yo que vosotros traería la espátula A ver Bien El código tiene que estar aquí No, no estoy bien ¿No ves que tengo un campo personal? Pero ves Esta pantalla transcribe Todo lo que digo Bien Mientras subo la musiquita 160 decibelios 160 160 160 Oh, perdón chavales Soy un señor mayor Uno Me falta otro 160 decibelios No, no es ese Vale Nuevo hogar Travis pone tense en su sitio Vale Vale Pues puede ser que no sea Vale Debería comprobar ¿Qué dice el foco? Ya lo sé Grabación de voz Corrupción A ver Leemos otra vez Si justicia Contra Pero les daba una copia De Gaia Me hacía un hueco En odyssey Pero les dije Que les salieron Dos asientos Porque mi colega Trae me venía Inaudible ¿Ves esa pantalla Transcribe todo lo que digo A ver Mientras subo la musiquilla A 170 decibelios ¿Cuántos son 170 decibelios? Tío ¿Qué tal si me escribe el código de transmisión? 170 No sé A ver El registro de Travis Tate contenía un número A lo mejor ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues 170 70 Si introduces números al Tuntún No vas a avanzar Pero 170 de Siberia 170 de Siberia Es que no No hay A ver No hay otra Pista Tío En principio No hay otra pista A ver A ver Un segundo Estaba muy alto Fuera el campo 150 de Siberia Al menos No oye No oye A nadie 150 150 170 170 decibelios ¿Qué tal si me escribes el código de transmisión? ¿Qué tal si me escribes el código de transmisión? Tengo el sueño Tengo el sueño chavales Y aquí arriba 150 A ver Me falta un número Tío Joder tío Estamos muy altos Fuera del campo Insonorizador 150 decibelios Al menos No nos oye nadie ¿Qué me cuentas Trat? Nos conocemos Hace mucho Y nunca había estimado A nadie ¿Por qué nos la pegas Con farce de... 0,170 Podemos probar Termino la misión Y me voy al campo Podemos probar 0 100 Fernando no es así 0 150 0 160 60 No No es ese 0 170 No funciona Vale Pues nada Hermano Dios te bendiga Descansa Me iré a descansar Yo todavía Vamos Voy a intentar pasarme esta misión Pero Sí, sí Pero yo me voy a descansar Esto tiene que ser aquí Tío Es que tiene que estar aquí Tío 170 Y 150 De Siberio 1700 Eso no es más Uno No es el código No, no es ese No funciona No No es el código Estoy quedando dormido A que hago un extensible Y hago así para atrás Y me quedo sobao aquí Media hora Y me pongo una alarma ¿A que lo hago? Hago así y me quedo seco aquí media hora No es así No, no es el código